Vapeadores y cigarros electrónicos. ¿Qué son y qué riesgo tienen para la salud? En el Día Mundial Sin Tabaco, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para prohibir la distribución y comercialización de los vapeadores y cigarros electrónicos en México. Según Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, no hay manera de que el tabaco sea benéfico y debe ser evitado en todas sus presentaciones por todas las personas, ya que puede causar la muerte. Además, a partir de este 31 de mayo, la Ciudad de México prohibirá fumar en el Zócalo y en 11 espacios públicos del Centro Histórico. Para entender estos decretos, es importante conocer las diferencias entre los productos electrónicos y los convencionales, así como sus riesgos para la salud. ¿Qué son los cigarros electrónicos? Son productos que al calentar un líquido generan un aerosol que se inhala y que por lo general contiene nicotina, la droga adictiva que tienen los cigarros regulares y otros productos de tabaco. Hay de muchos tipos, desde los vapeadores, pipas electrónicas y sistemas de tanque hasta los cigarrillos electrónicos recargables y desechables. Todos ofrecen una gran variedad de sabores. Su utilización se popularizó con la promesa de que ayudarían a dejar de fumar. ¿Los cigarros electrónicos son menos dañinos que los regulares? Generalmente, el aerosol de los productos electrónicos contiene menos sustancias químicas tóxicas que la mezcla mortal que hay en el humo de los cigarros regulares. Sin embargo, la sustancia no es inofensiva. Puede contener compuestos dañinos como la nicotina, metales pesados como el plomo, partículas ultrafinas, compuestos orgánicos volátiles y saborizantes como el diacetilo, un compuesto relacionado con una enfermedad grave de los pulmones. En general, el humo de estos productos contiene sustancias químicas que pueden causar cáncer. Además, se ha descubierto que algunos de los cigarros electrónicos se comercializan como productos sin nicotina cuando en realidad sí la tienen. Finalmente, hay que decir que los vapeadores y cigarros electrónicos no han sido aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA de Estados Unidos como una ayuda para dejar de fumar. Aunque hay personas que lo logran a costa de daños variables a su salud, hay quienes vuelven al uso del cigarro tradicional mientras continúan utilizando los electrónicos, ocasionando que fumen el doble de sustancias. En conclusión, que los vapeadores o cigarros electrónicos sean menos nocivos no implica que sean seguros o recomendables. Gracias. 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 Gracias.